Por favor suscríbete a este canal, activa la campanita de las notificaciones para ser el primero en ver mis vídeos. Si lo haces eres un Godzilla dale muchos Godzilla y casi me alegrarás el día. Vamos con el vídeo ya. Es que estaba ahí muy aburrido sin ustedes. Yo también me aburría. ¿Y por qué ustedes no habéis venido con nosotros a restaurarse? Es que con estos yugos estamos bien. Bueno chicos está pasando algo muy peligroso y también es algo molesto. Y si estoy hablando de los bots 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 y más bots. Estos están programados a vídeos aleatorios y cuando el vídeo es subido mandarán spam escrito en alemán. Y un enlace que si tú entras podrás ver pornografía y el español se traduce como. Todo muy lindo pero primero los números 10 y un juntos una morena y otra rubia sería injusto si elijo el 4. Si veis estos comentarios lo que tenéis que hacer es bloquear al bot eliminarle el comentario. Espero que en ningún vídeo mío ni vuestro no venga ese bot.